Un poco partícipes, pero también protagonistas de su propia educación y protagonistas de la educación de los profesores incluso y de la educación de sus padres. Es decir, que sean un poco el puente con algunos otros profesores. Algunos de los alumnos en algunos cursos han hecho producciones que creemos que son de bastante buena calidad. Eso lo he visto yo, en el día que estuve grabando allí, como el propio alumnado explicaba a los profes cosas o hacía tutoriales para los profes y es lo que le llaman el flip, el clasón y todo eso en vivo y en directo. Ah, un profe, mira, ya te ha ido yo a hacer esto. Pero en el minuto que nos queda y aprovechando que hay algunos altos cargos de la administración pública aquí, vamos un poquito mirando al futuro. Lo que os gustaría a Unamuno y a Mundía y a vosotros, en los otros centros, es decir, ya acabo de verla, a Yusuf Huot, que ha desde luego... O sea, ¿qué pediríais, qué creéis que vendría a Unamuno a Mundía y a vosotros, que desde la administración, desde los grandes amores, desde los... a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros, que se os apoyase para que sigáis avanzando en esta línea? ¿Qué es lo que me queda? Yo pediría a la administración, a la plantilla, a seguir a la plantilla. En este proyecto estamos ahora mismo 40 profesores entre la iglesia y, claro, si queremos seguir con el proyecto, es imprescindible, por lo menos que nuestro personal sea estable. Yo pediría a la administración que, por lo menos durante dos años, que nos mantenga un personal. Eso a la administración. Yo pediría a la derecha y a la derecha y a la derecha que caminemos juntos. Que esto es de todos y que lo que tenemos que hacer aquí es aportar. Por lo tanto, con aquella de vosotros que estáis aquí, si queréis visitar el centro, si queréis ver vuestro proyecto, vos tenéis respuestas a ellos. Y crean los vídeos porque los vídeos no lo graban tanto... Bien, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues yo agradecería y a la vez pediría a la administración que mantenga el proyecto unos cuantos años. Porque un proyecto en el que has entrado y empiezas a caminar, si al de un año pues ya no se convoca o no puedes estar en él, en un año o en dos años se puede hacer muy poco. Estos, como todos los proyectos, necesitan continuidad y necesitan apoyo. Apoyo económico. Es muy importante el apoyo económico. Y no me voy a quejar del apoyo económico. Pero también apoyo en tiempo para que nos podamos coordinar y para que podamos seguir. Este año en un día, por ejemplo, no hemos podido acceder a los iPads. Bueno, pues nuestra economía no es muy bollante. Y el proyecto, en principio, la convocatoria decía que no podíamos comprar aparatos. Entonces, pues hemos sido obedientes y siempre he dicho, bueno, pues no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es intentar optimizar lo que tenemos. Y ver cómo con lo que tenemos podemos hacer más cosas y podemos, a ver, manejarnos. Hemos conseguido dar algunas asignaturas en algunos cursos prácticamente sin libro de texto. Entonces, por ahí va un poco el camino. Bueno, pero para eso se necesita tiempo para crear, tiempo para formarnos y tiempo para coordinarnos. Y quizás es más caro el tiempo que el propio dinero. Eso sí que pediría. Y después, pues bueno, que haya una continuidad y que quizás nos den un poquito de macancha a la hora de gestionar el presupuesto que se nos concede. Porque no todos los centros tenemos evidentemente las mismas características ni tenemos las mismas condiciones. Hay algunos que quizás tienen unas características que puedan encajar bien en estas convocatorias y otros que necesitan dotarse de acarar. Nosotros hemos podido este año hacer una diagnóstica de cuál era la situación del centro en conectividad, en velocidad de conexión y tal. Y hemos mejorado bastante eso. Pero claro, no podemos pasar de tener un ordenador o un portátil cada alumno en primero y segundo porque no tienen nada. Y a lo mejor en el centro hay solo una aula de informática o dos. Y son 740 alumnos. Y a ver cómo hacemos pasar al resto, que no son los 200 de primero y segundo, a 540 por dos aulas de informática que tienen 40 ordenadores entre los dos. Si es mucho. Entonces, a veces, pues se necesita comprar material. Sin esto, digitalmente, por el trabajo. Y nuestros alumnos, pues muchos tienen en casa ordenadores, pero muchos otros no. Yo os quería agradecer primero que hayáis participado con todo el presidio que os he metido y con el poco tiempo que os he dejado y que hayáis hecho unas cosas tan claras. Os remito ahora a la lista de reproducción de los de Chabuño. Los primeros segundos de Iñaki Orpre que dice en un abudo, fijaros lo que dice aquí Iñaki. 312 315 415 420 Un 421 420 15 16 15 15 16 16 16